Los Quebradas también celebró el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria y convocó en el CAMP a los actores principales para generar expectativas sobre el proyecto que se ejecuta en esta localidad sobre el tema. En la administración de Diego Ramos se han adelantado diferentes iniciativas para fortalecer la alimentación y la nutrición en Los Quebradas. Por eso él viene haciendo un trabajo de articulación, de coordinación interinstitucional e intersectorial que ha permitido visibilizar muchos programas, entre ellos el plan padrino de alimentación con la central hidroeléctrica de Caldas en Camilo Mejía Duque, el plan padrino de alimentación escolar con Audifarma en el barrio Comuneros, el programa de mercados sociales, son 6.000 familias que se atienden mensualmente con paquetes de alimentos y procesos de capacitación en buenos hábitos alimentarios, estilos de vida saludable, manipulación y conservación de alimentos. El alcalde Diego Ramos expresó que el tema de la alimentación es preponderante para su administración. Yo sufrí mucho cuando era joven y mi familia y esto me ha ayudado mucho a fortalecer esta causa, este programa más bien que podemos nosotros ejercer, no solamente con recursos del Estado o de lo público, sino con todas esas personas que nos pueden ayudar día a día. Y así nos traten, de pronto como gobierno asistencialista no vamos a cambiar la manera de administrar porque sabemos de que una madre cabeza de hogar que tiene nueve hijos, pues nunca va a poder trabajar, nunca va a poder tener de verdad como esa parte de poder proteger a sus hijos en salud, en educación, en alimentación, en vestido, en calzado, en todas estas cosas. Como necesita tanto de la ayuda, nosotros estamos de frente. En la plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Dos Quebradas, madres cabeza de familia apoyadas por el gobierno local, dieron degustaciones de los alimentos que producen en sus microempresas. ¡Gracias!